El Instituto Departamental de Salud de Nariño confirmó que baja considerablemente esta semana la sobreocupación de camas hospitalarias en la ciudad de Pasto. Efectivamente tenemos una sobreocupación, pero no en todos los prestadores. Hubo una sobreocupación de camas de urgencias, especialmente en el Hospital Universitario Departamental, en el Hospital San Pedro y en el Hospital Departamental. Esta sobreocupación se debió a varias razones. Por una parte el pico epidemiológico respiratorio, porque es el que estaba atravesando el departamento de Nariño, que a luz y al análisis del Instituto Nacional de Salud, ese pico respiratorio ya comenzó a disminuir. Otra razón es que EMSANAR y algunas EPS no habían contratado la red privada. Entonces el no tener suficiente red privada de urgencias estaba llevando a sobresaturar las urgencias de estos tres hospitales que estábamos mencionando. Combinamos especialmente EMSANAR, que contraté red privada, ya lo hizo y la ocupación comenzó a bajar. Teníamos ocupaciones, por ejemplo, en el Hospital Departamental y San Pedro de 130-140% y en el Hospital Infantil ocupaciones que superaban el 300%. Por ejemplo, con corte al día de ayer, la ocupación del Hospital Departamental ya está en el 102, cuando venían manejando ocupaciones del 140%. La del San Pedro está en el 134 y la del Hospital Infantil bajó del 300% al 120%. El Instituto adelanta una labor de supervisión en el funcionamiento de las EPS en Nariño, situación que le permite canalizar dicha información hacia la Superintendencia de Salud. Encontramos situaciones difíciles que tienen que ver, por ejemplo, con dificultades de acceso de la población a los servicios. Por ejemplo, lo que decíamos en esta última etapa, EMSANAR no tenía la red privada suficiente y eso generó sobreocupación de camas hospitalarias en algunos prestadores. Hay un tema, por ejemplo, que es tanto de EPS como de prestadores en el tema de carteras, mientras que los prestadores con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023 dicen que tienen una cartera pendiente por recaudo de 1.500 millones. La cartera que dicen las EPS está solamente en 700. Es decir, hay una diferencia entre la cartera que reportan EPS y prestadores cercana al 50% que tiene que depurarse, porque si no se depura, pues imposible que se hagan los pagos efectivos. Entonces, todas las situaciones que hemos venido encontrándose las reportamos. En Mayamás, por ejemplo, encontramos un probable traslado fraudulento de personas. 73 usuarios que se trasladaron de Mayamás a EMSANAR y a otras EPS sin el consentimiento del usuario. Aparentemente eran usuarios mayores de edad, adulto mayor, que padecian enfermedades de tipo crónico y estos son traslados fraudulentos. Los identificamos, se los reportamos a la Super y estamos pues a puertas de la decisión que tome la Super frente a estos hallazgos identificados y reportados. Las autoridades de la salud revisan de manera diaria la situación de la sobreocupación hospitalaria y el funcionamiento del sistema en todo el departamento de Nariño.